Ella no le baja los niveles, si te hace el bobo te entretiene, se mete pa'l agua y no le teme, a que se la come el tiburón, yeah. Cuando está en mi cama ella se viene, ella eso va, le conviene, se va hasta abajo y no le teme, a que se la come el tiburón. Toma, que 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 tiburón. Que te come el tiburón, que te come el tiburón. Que me come el tiburón. Que te come el tiburón. Toma, que 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 tiburón. Ay. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que tiburón. Si te coge el tiburón, te va a meter pa'l agua y te va a darle un apretón Te lo va a hacer ra, duro como Poseidón Si tiene alguna duda, ay, pregunta a Donald Trump ¿Qué tú quieres, reggaetón? Reggaetón bien duro Mami, ¿qué tú quieres? Reggaetón bien duro Y yo sé que te gusta reggaetón bien duro Métela hasta abajo y no le pare Duro, duro, duro Tiburón Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que tiburón Que te come el tiburón Que te come el tiburón Que me come el tiburón Que te come el tiburón Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que tiburón Ay Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que tiburón Si te gusta mi lengua, es verdad que te gusta, muévete, y si no te asusta, muévete, yo sé que te gusta, mueve, mueve, mueve Si te gusta mi lengua, es verdad que te gusta, muévete, y si no te asusta, muévete, yo sé que te gusta, mueve, mueve, mueve Toma, que 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 tiburón, que te coma el tibu Que te come el tiburón Que me come el tiburón Que te come el tiburón John Lee, haciéndote moverle el body Esto es para todas las mamitas Y para todos sus daddies Yo soy el productor Y mira pa' aquí Te presento my company Dale play beats And I'm a beca And I'm a beca Littlequid Es Genial Yarn